En el año 2012, Iberia En el año 2012 En el año 2012 Eran tiempos difíciles Y uno tenía que buscárselas como uno pudiera Habían veces Que uno estaba al espectáculo Y la gente había quedado en el corazón Y a mí me decía Por mi Dios quiere el corazón Y mi vida no pica a mí Y mi dolor que a mí Lo que a mí me tiene Está mandable Todo visto el pobo del feliz Y a mí me da Todo lo que a mí me da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!